La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. La lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar, que conlleva un aumento del tono y de la rigidez muscular. Cuando hablamos de lumbalgia, debemos recordar que la lumbalgia como tal no es una patología, una enfermedad en sí misma. La lumbalgia es un síntoma muy importante. Los ortopedistas decimos que es un síntoma mayor, es dolor en la espalda baja. Pero este dolor puede aparecer por muchas cosas, y ahí es donde viene el proceso clínico de investigación del ortopedista sobre su paciente. Unos pacientes pueden tener dolor lumbar porque sea una contractura muscular, pero también puede haber dolor lumbar porque exista un daño en alguna vértebra, algún daño en algún disco intervertebral, por ejemplo, con la aparición de abombamientos o hernias discales. Puede haber la compresión de algún nervio, de alguna raíz nerviosa a nivel lumbar. El dolor empieza a nivel lumbar y luego se puede ir irradiando. Esta patología afecta tanto a personas jóvenes como adultas y aparece tanto en trabajos sedentarios como en aquellas que implican un gran esfuerzo físico. Pero también puede haber dolor lumbar referido a patologías en otros órganos, por ejemplo, en el colon. Una colitis, un proceso inflamatorio del colon, no puede dar dolor lumbar. En el área ginecológica, un quiste ovárico, alguna pequeña tumoración en el útero como los miomas, perfectamente se puede expresar por dolor lumbar. Y la otra parte que es muy frecuente, las malas posturas nos generan dolor lumbar. Las personas que trabajan en oficinas, las personas que no hacemos ejercicio frecuentemente, las personas que somos sedentarios, muchas horas sentados y eso, muchos problemas, aunque seamos jóvenes. Porque, por ejemplo, la gente que trabaja en algunos tipos de labores, de oficinas, de llamadas y cosas, y están mucho tiempo sentados, problema. Un tip, si usted trabaja y está mucho tiempo sentado, no deje pasar más de 20 minutos. Levántese, mueva, haga movimientos circulares de la cintura, agáchese, haga unas dos o tres sentadillas, movilice sus manitos, vaya al baño, tome agua, haga alguna diligencia y regrese a trabajar. Para Noticias 12, Nora González.